¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y este es un nuevo vídeo de Glass of Cards. Tenemos que hablar de muchas cosas y es que ha salido una nueva actualización de Glass of Cards referente a este Halloween y sentaros bien en el asiento que no os caigáis porque se vienen cosas muy gordas. Y bueno, para empezar con el vídeo, quiero enseñaros lo que estáis viendo en pantalla. Es que estábamos en el nivel 26 y cuando me he metido esta mañana en el juego, estábamos en el nivel 30. ¿Vale? Así de primeras me ha salido el coche de prestigio desbloqueado neón. ¿Vale chicos? Que más adelante haré un vídeo jugándolo tal. Como veis arriba a la derecha, por ejemplo, me han dado unas poquitas de gemas. Y nada, le daba a continuar, subimos al nivel 28, luego al nivel 29. Se nos van mejorando las cositas, ya sabéis que al 27 daban el neón. Cañón de congelación a nivel 30 y ya está. El laboratorio queda abierto, como sabíamos ya que iba a pasar en la nueva actualización. Y como veis en pantalla, se necesita cierta cantidad de coches para poder construir uno de los coches que se ven ahí oscuros. Hay nuevos coches que comprar con gemicas. Entonces, quiero que me dejéis abajo en los comentarios cuál os gustaría más que comprase. Y así hacer un pequeño gameplay. ¿Vale? Y más adelante compraríamos el otro, no os preocupéis. Se vienen muchos nuevos vídeos chicos, se viene mucho contenido al canal. Y es que Crash of Cards ha metido hasta ahora la mayor actualización del juego. Y qué tal, si mientras juego un poquito a esta nueva mansión, aquí a la derecha os pongo la publicación de Crash of Cards. Y vamos explicando punto por punto lo que trae esta nueva y buenísima actualización. Vale, empezamos. ¿Qué hay nuevo en este juego? Pues como ya sabemos, el nuevo mapa de la mansión embrujada, ¿vale? Luego, por segundo, 12 coches nuevos, ¿vale chicos? Incluyendo un coche fantasma, un camión de helados y una nueva legendaria, ¿vale? La moto, que es la que cuesta 300 gemicas. Luego, el laboratorio está abierto, ¿vale? En el que forjaremos coches existentes en otros nuevos, ¿vale? Consiguiendo tanta cantidad de unos coches, podremos hacer ese coche que sale. Incluyendo un helicóptero. Un nuevo coche escondido, ¿qué quiere decir eso? Sí chicos, lo que pensáis. Y es que hay un nuevo coche oculto dentro de Crash of Cards, ¿vale? No os preocupéis, siempre en los comentarios me decís cuando sale un nuevo coche oculto. David, tráelo al canal, David por favor, consíguelo para nosotros. No os preocupéis porque tal de que sepa cómo hacerlo, lo grabaré, lo subiré para que vosotros también lo consigáis. Ojo ahora a lo que viene porque esto es muy importante y es que han subido los coches comunes al 9, los raros al nivel 7 y los épicos al nivel 5. ¿Qué quiere decir esto? Que también el nivel máximo del juego se ha visto doblado al 64, una burrada. Y ya dos cositas menos importantes, como que es que la catapulta ahora explota más rápido, cosa que está muy bien. Y las brasas super boss ahora duran 8 segundos. Esta actualización de Crash of Cards está pepina y se vienen muchos y buenísimos vídeos. Y si no los queréis perder, el coche oculto, la nueva legendaria, el coche neón, esta mansión, todo lo que trae esta nueva actualización. Suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Dejar un like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.